Barcelona Deporting Club cumple 94 años de fundación. Mi felicitación primero a su luchada, luego a su presidente, a sus directivos, a su equipo técnico y a su valores. Barcelona es sin duda, lo decía esta mañana, el mayor aglutinante de la unidad nacional. En Barcelona se conjugan todas las provincias del país, todas las razas, todas las clases económicas y sociales, todas las ideologías políticas. Y eso es muy bueno. Esa unión, ese Ecuador unido a través del deporte, en este caso a través de Barcelona, es sumamente positiva. Yo quiero agradecer la distinción, no era necesaria, la acuedo con cariño, pero como presidente de servicios y más que nada como barcelonista, barcelonista, ya estoy y estaré siempre a la zona del club, más en los momentos difíciles, cuando se necesita, que en los momentos fáciles o de gloria, donde uno está demasiado, porque hay mucha gente. De manera que quiero felicitar una vez más al club y quiero reiterarle que tenga fe en su futuro. Los ídolos son ídolos porque pasan de un extremo de gloria a un extremo de problemas y crisis. Acuérdense, acuérdense cuando Barcelona jugaba descenso de categoría conmigo, siguiendo al estadio, ese es un miedo. Así que ese camino de gloria, de grito, de goles, de euforia, de manifestaciones, estará siempre en Barcelona. Puede demorar, pero regresará. Un abrazo cariñoso para el mundo. Gracias.